En un ratito, en un ratito. Vamos con Benedetto, vení. No. Acá está, mirá Benedetto. Hola maestro, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo tranqui. Qué lindo verte. Escuchame. ¿Cómo es el nombre de piel de Benedetto? Darío. Darío. Escuchame, Darío. Te voy a hacer un repasito de algunos gestitos que tuviste, algunas conductas medio indebidas. Las vamos a repasar juntos. Y vamos a ver si podemos modificar algo, ¿te parece? Qué linda cola que tenés, Darío. Epa. Jugador de fútbol, ¿eh? Sí, duro, fuerte. ¿Pero qué es la cara? Darío. ¿Tipo caca? Mirá, mirá, ahí arrancamos con... Vas a aprender, Benedetto, que esto no se hace, ¿ves? Arranca Benedetto, rompe la gallinita. Ah, ahí se firma por Instagram. Bien, Benedetto. Dame más. A ver. Benedetto. Quedó tislado, Benedetto. Ahí va. Darío Benedetto. Y vos me decís copero, River. Perdón, sí, sí, sí. ¿Y sí? Sí, obviamente, obviamente vale. Pero bueno, son... ¿Te me reíste cuando lo dije? Sí, sí. Vos me decís copero y a mí me agarra risa. ¿Pero no te parece que River tenga jugadores coperos? Sí, 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 sí. Tiene jugadores importantes, obviamente. Tiene un gran plantel. ¿Coperos? Sí. Perdón, sí. ¿Coperos de copero? Pará, pará, pará. Perdón, sí. ¿Por qué le digan que River es copero? Porque él es recopero. Fue antes de la final de Madrid. Darío es recopero. Darío es recopero. Dame más, a ver, dame más. No sé por qué lo sacan, chicos. Vos no lo dejan. Así yo le enseño a Darío lo que tienen que hacer. ¿Estás viendo, Darío? Ves acá, Darío. Acá, Darío. ¿Por qué si haces un gol, sacás la cueva? Gritas boca, boca. ¿Por qué vendés humo? ¿Por qué no aprendés de los grandes, como Román, como Palermo? Mirá, mirá. ¿Por qué haces esa cara de pelotudo? No. Mirá, ¿ves? Gol. Ahí te chocás y le haces... No, 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 no. ¿Por qué esa cara de tarado? Tenés que aprender a comportarte en sociedad, Darío. ¿Ok? Ahí está, gol. Y ahora, ¿por qué esa cara? ¿Por qué ponés esa cara? ¿Sos boludo? ¡Ey! ¿Sos boludo? Dame más. Yo te voy a enseñar a cómo comportarte. ¿Me escuchaste, Sorete? Dame más. Mirá, ¿por qué festejas como un barra? ¿Por qué te ponés la camiseta de 12? ¿Por qué sos un barra brava? ¿Qué te pasa? ¿Quién te pensás que sos, Benedetto? ¿Quién te pensás que sos? No te pensás más. No te agaches, estás acostumbrado, ¿no? Vení, reponete. Dame más. Reponete. Reponete, ponete firme. Y lo de Mauro, mirá cómo grita la gente por Mauro. Está disfrutando de estar en un equipo grande. Anda, y lo de Mauro, mirá cómo grita la gente por Mauro. Está disfrutando de estar en un equipo grande. Escuchame una cosa vos, forro. Miráme a mí. ¿Vos qué naciste? ¿En el Milan? ¿En la Juventus o naciste en Arsenal? Entonces, ¿por qué forreás a Vélez? ¿Por qué forreás a Vélez? Lo dejaste sin habla, Benedetto. Está bien, porque sos de boca. Pero ¿por qué te metés en esa? Dejalo a Sorete que se pelee solo con Vélez. Cada vez que podés, hacés una forreada. Acá, mirá. ¿Por qué le decís vos quién sos? ¿Vos quién sos? Y lo mirás. ¿De dónde saliste vos, Gil? ¿Quién sos, boludo? ¡Bambasten! Sí, ya sé que sos de boca. Pero ¿por qué le decís a la gente vos quién sos? ¿De dónde te conocen? Me gusta cómo te estás manejando, Darío. Vos no eras así en Arsenal. ¿Qué llegaste a vos que te contaminó, como dice Carrosa? ¿El aire? ¿El agua del riachuelo? Esto lo contaminó, Flavio. ¿Qué? Esto lo contaminó. Mirá dónde está Benedetto ahora. ¿Dónde está Benedetto ahora? En Disney. ¿En Disney? Benedetto, vos te tenés que ir de vacaciones a Don Torcuato, a Villa Puerredón, a San Martín. Mirá. Mirá lo que es esto. ¿Qué es esa foto? Mirá cómo lo carga. Marte 22, 30. Se saca una foto con los personajes de Disney y lo carga, mirá. ¿Por qué lo carga? Le hacen el 3 a Benedetto. No, güey, pero tenés tres dedos, lujo. Y bueno, ponéle un dedo más, no te saqué la foto. Benedetto, mirá esta, lo que es. Tirándose de un tobogán. Benedetto, vos tenés que estar con los trapitos en Sarandí. No podés estar en Disney. Perdiste todo. ¿Pero qué querés que se vaya de vacaciones a Gessels, boludo? Sí, Flavio, y sí, a las Toninas. A ver. Mirá esta, lo que es. Mirá lo que tenés ahí atrás, dale, Benedetto. El 9 de Boca, perdiste todo, no te podés ir a Disney. Es familiero el chabón. Está bien, pero no te vayás a Disney. Andás a Martín Coronado. ¿Cómo va a ir de vacaciones a Martín Coronado? Pablo, es un lugar para vivir Martín Coronado. ¿Escuchaste? ¿Te vas a pasar a portar bien? ¿Te vas a portar bien? ¿Vas a dejar de manejarte como un especimen? ¿Me escuchaste? Vos saliste de Arsenal. No te tenés que portar así. Vos eras buen pibe. Sí, te está contaminando la cabeza. Te mando saludos a Montiel, cuídate. Saludos a la familia. Qué locos que están estos chicos de Boca. Mamita querida, estos pibes de Boca no aprenden más, Elion. La dura de la mano. Yo insisto, te digo, flaco, hasta que no se saque la mufa. ¿Qué te pasa, Vallejo, que haces seña, seña? ¿Qué es lo que querés? Mirá, lo de Carrosa. Bien, de Mauro. No, no es Carrosa. Hola, Mauro Sorete. Es el mismo. Es el mismo de antes. Es muy parecido a Tarigo. Es una cosa. Tiene los mismos tatuajes. Muy buenas producciones, porque conseguir esa remera, yo creí que estaban todas prendidas a fuego. Mirá, mirá, Mauro Sánate. Pasando por el medio de los de Tire y no saludando a nadie. Vení, vení, dame un poquito a mí. Yo te voy a enseñar, Maurita, a la cheta de tu hermana. ¿Entendés un poquito de buenos modales, ok? ¿Por qué no saludás a nadie, Mauro Sorete? ¿Por qué haces esto? Mirálo a Carlito a usted, una hipócrita perfeccionada. Y los demás saludan de vos nada. ¿Por qué te manejas así en la vida, Mauro? Escuchame una cosa, no hace falta. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Te pego por lo del otro día. Dame más de Mauro Sorete. O es esta sola la que tenemos para mostrar. Porque es esta semana sola, ¿no? De esta semanita sola. Cada vez que vos hagas una de estas, vas a entrar acá y nosotros te vamos a dar un chasqui. ¿Ok? Chasqui, ping. Chasqui, pum. Chasqui, cola. ¿Listo? Vaya, Sorete. Pórtese bien, ¿eh? ¿Por qué tiene la camiseta de vele? Ponéle la boca. Pórtese bien. Vaya, vení, vení.